El Zinca, el Éxera, el Alcanadre, los ríos del Pirineo han aumentado su caudal en las últimas horas por las tormentas y el deshielo. En Voltaña, María José Crespo, el Ara, ha duplicado su caudal. Sí, aquí en Voltaña, ayer el río llevaba 50 metros cúbicos por segundo. Ahora, como veis, llueve con fuerza, también ha llovido toda la noche y el caudal ha llegado a superar los 120. Como decías, este no es el único río del Pirineo que ha aumentado el caudal. En Ainsa, por ejemplo, el Zinca se ha multiplicado por cinco en tan solo dos días. Son crecidas, nos dicen, poco habituales en esta época del año, resultado de estas lluvias y sobre todo del deshielo. De momento, aquí estas crecidas en los tramos altos y aunque sigue lloviendo con fuerza, no han provocado graves afecciones. Ahora, eso sí, se las espera en los tramos bajos. Así baja el río Zinca a su paso por Ainsa, con más de 300 metros cúbicos por segundo. El caudal se ha triplicado en tan solo nueve horas, porque durante toda la noche, nos dicen, ha llovido con fuerza. A consecuencia también de la nieve, pues ha llovido por arriba en la montaña. La verdad es que está espectacular, porque nos ha caído una noche de agua. Impresiona la imagen, impresiona mucho. La crecida ha sido menor de lo que se había previsto. Desde el ayuntamiento incluso temían que se produjeran inundaciones, como ya ocurrió en el año 2013. Se llevó las piedras de 100 metros de escollera y desde entonces estamos solicitando a Confederación que, si esos 100 metros, los pueden arreglar como estaba antes para evitar otra gran crecida. También en Voltaña estaban preparados. Desde ayer, el río Ara ha duplicado su caudal. En Voltaña han caído unos 40 litros aproximadamente de agua. Supongo que en las zonas altas del río habrá caído más. Y aquí veis el río como baja, pues bueno, baja fuerte, pero bueno, tampoco nada para tener miedo. Una crecida que también ha llegado a los embalses. Fíjense en el del grado, casi al 95% de su capacidad. Lleva una semana desembalsando para tener la capacidad de acoger las lluvias de este fin de semana. Está muy bonito, pero con puertas abiertas es muy espectacular. Es más impresionante cuando abren las compuertas, pero siempre gusta de ver, sí. Es la razón de ser de los embalses, adaptarse a las crecidas que llegan de arriba para evitar aficiones tierras abajo.